Compañeros, qué gusto saludarlos y por supuesto a todos los televidentes de Sunson TV Noticias. En el día de hoy en los deportes queremos hablar del fútbol y del fútbol de salón en torno a las notas locales, porque estos deportes siguen generando desarrollo para el municipio y por supuesto para los niños y jóvenes que participan en estas modalidades deportivas. Diferentes procesos deportivos del fútbol sala y del fútbol generan desarrollo entre los niños y jóvenes de la localidad. El torneo de fútbol de la cancha sintética en la categoría infantil es uno de ellos. Bueno, tenemos un torneito en la cancha sintética con los niños de preinfantil, niños entre 8 a 10 años, donde tenemos 8 equipos participando. El torneo se ha venido desarrollando muy bien, un acompañamiento masivo de los padres de familia. Todo esto está dando desde los procesos de iniciación y formación deportiva de la Dirección Técnica de Deportes, donde tenemos un apoyo muy bueno y seguir fortaleciendo todos estos procesos deportivos, a ver si así logramos tener unos grandes deportistas para el futuro, más que todo en la parte del fútbol y fútbol de salón. De igual forma, hace algunos días, Sonson define sus clasificados a Juegos Intercolegiados para la fase subregional. Bueno, la fase subregional la vamos a realizar ahora en el mes de junio, de julio, perdón, cuando los muchachos entran en vacaciones. Se hizo la fase municipal con la participación de las diferentes instituciones educativas del municipio, donde tuvimos muy buena participación en fútbol de salón, con cuatro equipos, donde se dio una final muy buena entre el ISEO y la Industrial, un partido que quedó 4-4, donde quedó campeón el Instituto Técnico Industrial, por las partidas del reglamento, como el Juego Limpio, que fue donde se desarrolló todo esto. Y quedó campeón la Industrial por goles a favor, donde tuvimos muy buenos deportistas, equipos muy buenos, muy bien conformados, y donde estuvo una competencia muy pareja y muy reñida. En baloncesto quedó campeón el ISEO, en fútbol sala quedó campeón el ISEO, y en fútbol de salón femenil quedó campeón el ISEO, o sea que básicamente el ISEO está repuntando en estas fútbol deportivas y tenemos muy buena representación para nuestro municipio en la fase subregional y por qué no en la fase regional, a llevarse a cabo en el municipio de Marinilla.